Música Decimos sucursal del cielo por una razón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay premio para el que sepa Todos están de acuerdo conmigo Quienes han salido ya a las calles Porque esta ciudad está llena de amor ¡Eso es! Señores, esto es para ustedes, bienvenidos A Cali Mágico 2019 Dio una gira recientemente por Asia Compartiendo estas ideas Las principales de este menú Mira, burrito de pollo, en inglés chicken wrap Estoy platicando, básico uno ¿Cuál es tu favorita? Por los flacos que eres la ensalada, seguro ¿Y cuál es tu favorita? Lo sabía, lo sabía ¿Cuál es tu nombre? Eddie Cuando vamos a un restaurante Tenemos varias opciones en un menú Lo mágico sería que si yo fuera un ilusionista, mago, hechicero Pudiera mostrarte mi mano vacía, mi manga vacía Y de un menú de comida Pudiera hacer aparecer tu sueño realidad También tengo las papas fritas para aquí Mi punto de inspiración es el supermercado, soy honesto Hoy veo, digo, está bueno Casi por accidente ha ido... Sí, también se puede revisar Por favor, Roberto Ahí está Estamos listos Sí, estamos en caberos nuevamente Por favor, no filmar ninguno de los actos ¿Ustedes saben por qué la gente oriental Miran así, ellos no miran, ellos sospechan Haciendo eso Pues, ustedes saben Que es un emo, ¿no? Sí Había una vez una leche emo Y se cortó con un limón Es inteligente, es inteligente Para suspirar un poco las cosas necesitamos simplemente ponerlo todo en su tono En este caso, las teprotitas en color rojo Y cuando menos lo esperó Encontró algo Que cautivó su corazón Que conecta varias áreas de la cara Vamos a hacerlo así Pon tu dedo en el gatillo Me ayudaría mucho si respiras profundo A la cuenta de tres A la cuenta de tres Vas a disparar Cuando yo diga tres Sí Sí, sí, sí Sí El desarrollo de un poco de material de esta charla se llama General Pideas Esta de la cabeza es igual Esta de la cabeza es igual Esta pesa un poco más Te lo digo muy tarde ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuál es el que se hace? ¿Qué es el que se hace? Hay dos de la bola amarilla Acá vengo con esto Con el colomito arrugadito Y digo, acá está ¡Ping! Y acá está La bola de menudo Y se viene Y se hace La bola amarilla Con la bola amarilla Debe ser una magia realmente increíble Chicos ¡Roma! Con problemas que es amarilla Con la bola amarilla ¡Roma! Así le digo Que esa amarilla es amarilla Con la bola amarilla ¿Qué pasa? Si no Te dije ¿Qué maldito? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!